Muy buena gente, sean todos bienvenidos una vez más aquí al canal. Esta vez les traigo algo bien bonito que es esto de acá. Es prácticamente, como ustedes podrán ver, aquí tenemos lo que es el skin de KO. Esta vez les traigo un sorteo que se va a estar realizando en estos días si llegamos a la meta de lo que es este video, que van a ser 100 likes a partir del día de hoy hasta el día 25 y vamos a estar sorteando este skin junto con este otro skin que es del nuevo evento KO para las personas que prácticamente no lo puedan agarrar o obtener. Pero eso sí, les voy a pedir ayuda para que este video llegue a los 100 likes. Es poco, o sea, mi canal no es muy grande, pero se les va a pedir ayuda en este aspecto. Así que espero que ustedes me apoyen, me ayuden y como podrán ver está el evento de KO en el cual ustedes pueden sacar uno de estos skins que es, bueno, que es este prácticamente, pero requiere bastante, bastante trabajo. Así que si ustedes cualquier cosa no pueden sacar este traje, pues aquí lo pueden sacar. Pero eso sí, tenemos que llegar a los 100 likes. Es poco, 100K iba a decir, 100 likes de este video hasta el 25 de abril tenemos. Así que tenemos prácticamente, contando este día, si nos lo contamos sería 1, 2, 3, 4, 5 días para que este videíto llegue a 100K, espero, a 100K perdón, a 100 likes. Espero su apoyo y su ayuda. Así que chicos, muchas gracias y nos vemos en un ratito en el directo. Chau, bye, adiós. Chau, chau.